Yo estoy molesto, pero tampoco no quiero que un palo de eso me vaya a desnucar. Estas son las condiciones de vida de una pareja de la tercera edad, quienes durante la época lluviosa atraviesa una dura realidad, ya que no cuentan con un techo digno donde resguardarse. Don Luciano Cruz manifiesta que su discapacidad visual le impide darle el mantenimiento a su hogar y que si él pudiese, él mismo podría reconstruirlo. Bueno, allí pues queremos saber gente bondadosa que los ayuden a restaurarla de vuelta. ¿Usted lo que quiere es que la construyan otra vez? Sí. ¿Tienen familia, solamente son ustedes? ¿Son hijos? Mire, yo no les voy a mentir. Tengo hijos, pero desgraciadamente se me desmancharon, están presos. Así que yo aquí cuento con tres hembritas nomás. Bueno, recién venido aquí, sí, afectó la tormenta que le decían la manda. Pero, no, no pasó nada pues porque, ya, bajó. Después de eso, yo le digo a esta, yo, ya gracias a Dios que ya pasó esta. Pero ahora, se está canchando para acá. Y como, desgraciadamente, como le digo, yo fui al bañil en un tiempo, pero como no, perdí la vista, no he podido arreglarla. Ellos aseguran que durante tres días no han podido cambiarse de ropa porque la situación riesgosa en la que se encuentra su vivienda en cualquier momento podría colapsar y esto no les permite ingresar a su hogar. Pareja, ¿los hijos no han comunicado para poder ayudarlos en esta situación? Sí, les hemos comunicado, pero no, no han podido, no han querido. ¿Es que no me han podido manejar ni siquiera la ropa? ¿Cuántos días tenemos? No, como tres, dos días. Es que, cuantos de ahorita que está lloviendo, pero por hoy no habíamos acabado, no hemos acabado. ¿Por qué es que nosotros estamos afuera? Sí, porque hace poquito. ¿Es que hallo llover? Podemos ir a un alberca, sí. Para que estén mucho más seguros, ¿verdad? Sí. ¿Qué les han dicho? ¿Que no podían entrar a la vivienda? Sí, que no, es que está prohibido que no entren, que vayan a un alberca, que puede venir la casita para acá y después caer. Solicitan a las autoridades y les puedan brindar la ayuda necesaria para poder resguardar su vida, así como la donación de alimentos, pero también a personas altruistas que desean colaborar con materiales para poder reconstruir al único lugar que han conocido como su hogar. Por cómo ellos viven, ellos son de falsos recursos, ¿me entiendes? No tienen cómo ellos recuperar su ranchito. La quebrada, sí, es un gran ronchito. Sí, la quebrada, cuando crece, ¿me entiendes? Entonces, cuando está lloviendo, peligroso ellos, porque ellos no tienen dónde dormir, ellos corren a meterse al ranchito. Pero en ese momento que ellos corran ahí, les vaya a caer el ranchito encima. Va a jugar lastimosamente que estas dos armas, pues, fallecieran, ¿me entiendes? ¿Cuántos días están dormiendo fuera? ¿Solo ayer? Solo ayer y antenoche. La voy a antenoche y sí la aguanté. La aguanté. Porque, dije yo, a dónde me voy a ir a arrimar. Que sí, que estamos de acuerdo que nos pueden ayudar, así como con láminas, con cemento, con madera, con clavos. Pero pueden construir la casita nuevamente. Sí, sí, nuevamente. Para Noti9, Zenia Amaya. ¡Gracias! ¡Gracias!